Hola, mi nombre es Ney Peralta. Hola, soy Carlos Serviento. Todos se suman en una lección de matemáticas. Eso es lo que sigue. Unidos para aprender. Hola amigos, yo soy la maestra Untiveros y hoy les voy a hablar sobre los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos son los que ocupan un lugar en el espacio y tienen volumen. Ahí aprenderemos sobre el cilindro, la esfera y el cubo. La esfera no tiene esquinas ni caras planas. Es como una pelota de soccer, de tenis o una pelota que podemos rebotar de las que son de juguete. También esta forma la podemos encontrar en productos de belleza como los jabones o también en dulces como los chocolates. El planeta Tierra es una esfera. Atrápela. También vamos a aprender hoy sobre el cilindro. El cilindro tiene dos bases circulares y lo podemos encontrar en velas, en sodas, en forma de lata o también en el baño lo encontramos en el rollo de papel. El cubo tiene seis caras planas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y lo encontramos en juguetes como este o también en los dados que utilizamos para los juegos de mesa. Espero que les haya gustado este video y nos vemos pronto. Hola niños y niñas, yo soy la señora Menchaca y hoy te voy a enseñar a sumar. Y para eso vamos a estar utilizando una tabla de cinco cuadros que tienes aquí en pantalla. Es esta que parece un rectángulo, mírala aquí. Y también vamos a estar utilizando fichas de distintos colores. Y tengo fichas de color rojo, que es este círculo rojo que ves aquí. Y tengo fichas de color amarillo, que es este círculo amarillo que ves aquí. ¿Ok? Y hoy vamos a sumar un objeto a un conjunto. Y luego vamos a descubrir cuántos tienes en total. Que vamos a comenzar. Entonces, tengo mi tabla de cinco cuadros, mi rectángulo, ¿verdad? Mi tabla de cinco cuadros está vacía en este momento, no tiene nada. Eso quiere decir que tengo cero objetos en ella. Así que yo voy a comenzar colocando una ficha roja. Ahora tengo una ficha roja en mi tabla de cinco cuadros. Y ahora voy a colocar una ficha amarilla. ¿Ok? Así que tengo una más una. Tengo dos fichas en total. Cuenta conmigo. Una, dos. Y recuerda que cuando tú estás sumando, el último número que tú cuentas es el total de objetos que hay. ¿Ok? En este caso, contamos uno, dos. Dos fue el último número que dijimos. Por lo tanto, ese es el total de objetos que tengo en mi tabla. ¿Ok? Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a hacerlo con otra cantidad de objetos. Voy a colocar dos fichas rojas. ¿Cuántas tengo? Dos. Cuenta conmigo. Una, dos. Muy bien. Y ahora le voy a añadir una ficha amarilla. Y ahora vamos a ver cuántos objetos tengo en total. Cuenten conmigo. Tengo uno, dos, tres. ¿Cuál fue el último número que dijimos? El tres. Eso significa que tengo tres objetos en mi tabla. ¡Buen trabajo! Que tengan un buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Miss Fernández y trabajo en Cigarro Elementary School de Dallas ISD. Y hoy vamos a hablar sobre la medición. ¿Qué es la medición? Se preguntarán. ¿O para qué sirve? La medición nos sirve para determinar el tamaño de las cosas. Ahora, ¿con qué podemos medir? Miren, aquí tengo una regla. Podemos medir con una regla. O podemos medir también con una cinta métrica. ¿Sí? O si no tenemos eso, podemos medir con clips. O con lápices. O con otra cosa que ustedes quieran medir. ¿Sí? Ahora, aquí les traigo el ejemplo de dos pelotas. Las vamos a medir. A simple vista, la pelota de voleibol es más grande que la de softball, ¿verdad? Vamos a medirlas. Aquí ya tengo cortado un cordón. Vamos a circular aquí por la circunferencia de la pelota. Lo ponemos aquí. Ya está. La de voleibol. Ahora vamos a hacerlo con la de softball. Aquí está. Y esta es la circunferencia. Los medimos. Miren, como les decía, a simple vista esta es más grande que esta. También ya lo comprobamos con los cordones. ¿Sí? Ahora, miren, es más, la de voleibol es el doble de grande que la de softball. Pero para estar más seguros, ¿qué les parece si ahora las medimos con una regla? Regla, miren, esta es la de softball. ¿Cuánto mide? Mide 12 pulgadas. Está chiquita, ¿verdad? Ahora vamos a medir la de voleibol. Miren, desde el principio de la regla hasta... Y mide casi 26 pulgadas. Es más grande, ¿verdad? Es casi, más del doble. Esta mide 12 y esta 26. Un poquito más larga. ¿Sí? Aquí ya lo comprobamos. ¿Sí? Entonces, ya verificamos. Si no tenemos las cosas para medir, como esta es la cinta métrica, podemos usar cordones o lápices. Recuerden, con la regla no podemos medir la circun... La circunferencia de la pelota. ¿Sí? Espero que les haya gustado este ejercicio. Muchas gracias. Hola niños, yo soy el señor Carrillo. Y esta mañana vamos a contar del 1 al 20, hacia delante y hacia atrás. Para esta actividad vas a necesitar una hoja con 20 círculos numerados del 1 al 20. También vas a necesitar 20 frijoles. La actividad la llamé frijoles mágicos. ¿Por qué? Porque los frijoles van a aparecer aquí en nuestro papel y van a desaparecer tan bien. Mi tarea favorita cuando estaba en la escuela era cuando la maestra me decía, traigan mañana frijoles. Yo iba a mi casa y contaba mis frijolitos. Y los ponía en una bolsita y los traía a la clase al día siguiente. No había computadoras ni manipulativos como los tenemos hoy en día. No tenemos contadores, bloquecitos, nada de eso. Frijoles eran mi mejor manipulativo. Pues vamos a empezar a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, Tres, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Me gusta este modelo porque estoy contando y estoy viendo el número. También lo estoy escuchando. Ahora, esta es la parte de aparecer. Ahora vamos a hacer a desaparecer los frijoles. Contamos hacia atrás. Veinte, veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro. Tres, dos, uno. Y los frijoles desaparecieron. Pues espero que les haya gustado esta actividad. Es algo muy sencillo y sigan echándole ganas. Sí se puede. Hola niños y niñas, yo soy Miss Pérez, maestra bilingüe de prekinder en el distrito de Dallas. El día de hoy aprenderemos sobre los patrones. Hay diferentes tipos de patrones, pero hoy aprenderemos sobre dos de ellos. El primero es el patrón AB. Para crear un patrón AB necesitamos tener dos elementos o cosas diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos dos letras y las dos letras son diferentes. Veamos nuestro ejemplo. Tenemos un cuadrado y un corazón. Son dos y son diferentes. Leamos nuestro patrón cuadrado, corazón, cuadrado, corazón, cuadrado, corazón. El otro tipo de patrón es el patrón ABC. ¿Cuántos elementos o cosas crees que necesitamos tener para crear un patrón ABC? Contemos nuestras letras. Uno, dos, tres. Necesitamos tres elementos. Pero esos elementos deben ser iguales o diferentes. Observemos nuestras letras. ¿Son iguales o son diferentes? Así es, son diferentes. Por lo tanto, nuestros elementos deben de ser diferentes. Veamos nuestro ejemplo. Tenemos un nube, un sol, una mariposa. Son tres y son diferentes. Leamos nuestro patrón. Nube, sol, mariposa. Nube, sol, mariposa. Ahora, ayúdame a terminar estos patrones. Tenemos el primero, un patrón AB. Recuerda que para hacer un patrón AB necesitas tener dos elementos diferentes. En este caso, tenemos un niño y una niña. Leamos nuestro patrón. Niño, niña. Niño, niña. Niño. ¿Qué crees que sigue aquí? ¿Seguirá un niño o seguirá una niña? Veamos nuestro patrón. Terminamos con un niño. Observamos que después del niño sigue... Correcto. Una niña. Lo ponemos aquí. Ahora, veamos nuestro patrón ABC. Recuerda que para crear un patrón ABC necesitas tener tres elementos diferentes. Leamos nuestro patrón. Carita feliz, triste, enojada. Feliz, triste. ¿Qué seguirá aquí? Una carita feliz o una carita enojada. Terminamos con carita triste. Observemos que después de una carita triste, sigue una carita enojada. Correcto. Ahora, es tu turno de practicar en tu casa. Haz patrones con cosas que encuentres. Estoy segura que te vas a divertir. Hasta la próxima. Hola niños, mi nombre es Miss González y el día de hoy estaremos aprendiendo sobre la resta. ¿Estás listo para aprender? Vamos a comenzar. Este símbolo que ven aquí es el símbolo de la resta, o el menos. ¿Sabían ustedes que usamos la resta para saber cuántas cosas quedan después de quitar algunas de ellas? Vamos a ver este ejemplo. ¿Están listos? Muy bien. Había cinco ositos. Vamos a contarnos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco ositos en el bosque. Dos de ellos se fueron a descansar a su casita. ¿Cuántos ositos quedaron para jugar? Vamos a contar. Uno, dos, tres. Quedaron tres ositos. Ahora lo vamos a escribir. Muy bien. Al principio, ¿cuántos ositos teníamos? Teníamos, hmm, eran cinco ositos. Déjenme escribir el número cinco en mi hoja de papel. El número cinco. Y luego, después de eso, vamos a usar el símbolo de menos y le vamos a quitar cuántos ositos se fueron a descansar. Eran dos que se fueron a descansar. Cuando lo escribimos, lo escribimos así. Cinco menos dos es igual a... ¿Cuántos ositos quedaron? ¿Se acuerdan? Hmm, había cinco ositos. Y dos de ellos, uno, dos, se fueron a descansar. ¿Cuántos ositos quedaron? Uno, dos, tres. Muy bien. El número tres. Eso lo vamos a escribir abajo. Y vemos que cinco menos dos es igual que el número tres. ¡Lo hicimos! Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Están listos? Muy bien. Había cuatro ositos en el bosque. Uno, dos, tres, cuatro. Dos de ellos se fueron a descansar. ¿Cuántos ositos quedan en el bosque? Quedaron, vamos a contar, uno y dos. Quedaron dos ositos. Ahora lo vamos a escribir. ¿Cuántos ositos había al principio de nuestro ejemplo? Había cuatro ositos. Vamos a escribir el número cuatro. Y luego, escribimos el número cuatro. Y se fueron, ¿cuántos ositos se fueron a descansar? Había cuatro y uno, dos se fueron a descansar. Entonces, escribimos cuatro menos dos es igual a... ¿Cuántos ositos quedaron, niños? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos ositos se fueron a descansar? Quedaron dos. ¿Cuántos ositos se fueron a descansar? ¿Cuántos ositos se fueron a descansar? La basura una vez por semana por tu calle. También tenemos las personas que están en los hospitales, en las estaciones de policía y una infinidad más de trabajos. Pero te vamos a dar unos ejemplos muy particulares. Mahiri, ¿quiénes son los servidores públicos? Amanda, son todas aquellas personas que prestan un servicio a nuestra comunidad. Mahiri, ¿y dónde puedo encontrar servidores públicos en nuestra comunidad? Podemos encontrar servidores públicos en los parques, en los hospitales, en las áreas recreativas, también en las estaciones de policía, estaciones de bombeos o también en las escuelas. Pero hoy te vamos a dar unos ejemplos muy particulares. ¿Qué servidor público podemos encontrar en un hospital? Hmm, tal vez tú conozcas a uno. ¿Amanda? Hola, yo soy una doctora y te ayudo cuando estás enfermo. Otro ejemplo es aquella persona que puede estar en una estación de policía. ¿Tú sabes cuál sería? Hmm, tal vez es mi amiga la oficina. Ella asegura que nuestra comunidad esté segura. Si nosotros tenemos una emergencia y tenemos que marcar al número 911, ¿quién podríamos encontrar? Es los bomberos. Los bomberos nos ayudan a apagar todo tipo de incendio que pueda estar afectándonos, ya sea en nuestro hogar o en las calles. ¿Pueden pensar en algún servidor público en su comunidad? Hmm, yo tengo otro ejemplo. Alguien que pueda estar prestando un servicio en una escuela. Es aquella persona que toca muchas vidas y esas vidas son las vidas infantiles que la podemos encontrar en la aula educativa. Amanda, ¿a qué podríamos encontrar en una escuela? Hola, yo soy la maestra y ayudo a los niños a aprender. Todos queremos a la maestra. Hay una infinidad de ejemplos que podemos encontrar en nuestras calles. Uno de ellos son las personas que recogen la basura una vez por semana. Otro ejemplo también podría ser las personas que mantienen nuestros parques limpios y seguros todos los días. Imagínate, yo conozco a alguien que viene a mi casa casi todos los días. Es el oficial del correo. El oficial del correo nos ayuda a tener toda nuestra correspondencia a tiempo y en nuestra casa. Recuerda siempre dar un agradecimiento a los servidores públicos porque ellos ahorita están trabajando arduamente para que nuestra ciudad esté funcionando todos los días. Tal vez tú conozcas uno o dos en tu comunidad. Te retamos a que escribas una carta a un servidor público en tu comunidad. Para terminar, vamos a repasar a los servidores públicos que aprendimos hoy. El bombeo. La doctora y la maestra. La oficial y el oficial de correo. Gracias por estar con nosotros. Adiós. 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 Hola. Cuando escribo la letra A, digo el número uno. Cuando escribo la letra B, digo el número dos. Entonces, así es la secuencia. Uno, dos, tres, cuatro, y seguimos con las otras letras hasta el final del alfabeto. Recuerden que hay 27 letras en el alfabeto español. Entonces, si llegas al número 30, has creado unas letras extras. Al mismo tiempo, si llegas hasta el número 15, has perdido unas letras durante la cuenta. Entonces, prestan atención. Inténtalo en casa y gracias por participar. Que pasen buen día. Hola, soy Lucy Pooh y trabajo para el Departamento de Educación Socioemocional del Distrito de Dallas. Hoy vamos a hacer unos ejercicios de relajamiento. Unos maestros le podrían haber llamado Brain Breaks. El ejercicio que voy a mostrar se llama la mariposa. Pónganse de pie con sus brazos a los lados. ¿Saben cómo se mueven las alas de las mariposas cuando vuelan? De esta manera. Vamos a hacer ese movimiento mientras que respiramos. Cuando respiramos para adentro, se dice inhala. Cuando respiramos para afuera, se dice exhala. Vamos a hacer ese movimiento tres veces. ¿Listos? Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. ¿Cómo se sienten? ¿Relajados? Espero que les haya gustado. Adiós. Estudien de artistas maestros y aprendan sobre el arte en nuestro próximo segmento de Unidos para Aprender. Hola amigos, mi nombre es Jessica Morales, mejor conocida como Miss Morales, y yo soy maestra de primer grado en la escuela Preston Hollow IB World School. Ahora, vamos a hacer una lección de las artes visuales usando los elementos del arte. Los elementos del arte son las líneas, los colores, las figuras y las formas. Usando estos elementos del arte, vamos a crear una gran, bella mariposa. Entonces, para empezar, el primer paso es usar líneas para hacer nuestra mariposa. Y usando tu marcador, puedes hacer estas lindas líneas. Y luego, ya que la tienes lista, vamos a seguir con nuestro segundo elemento del arte, que viene siendo el color. Con el color, vamos a pintar estos círculos que vemos aquí. Ahora, ya que tienes los círculos que vienen siendo parte de las figuras, Por ejemplo, aquí yo tengo el mío, lo voy a pegar en mi dibujo. Y luego, pego el otro aquí abajo. Y como ves, yo usé los colores, estos lindos colores para mis círculos. Ahora, voy a ir otra vez con la misma figura, para pegar mis otros dos círculos en mi mariposa. Voy a usar los círculos en color rosa. Rosa brillante, porque está muy brillante. Y finalmente, voy a poner otros dos círculos arriba de las alas de la mariposa. Entonces, hay diferentes tamaños de círculos y diferentes colores que yo utilicé. Y luego, finalmente, me voy a ir con las formas. Las formas las voy a usar en la parte del cuerpo de la mariposa. Si ves aquí, yo usé la forma de un cilindro. Entonces, el elemento que utilicé aquí fue el cilindro, porque estas son formas. Ahora, agarro mi cilindro, y les voy a enseñar algo súper interesante. El cilindro que tengo aquí, primero era una figura. ¿Y sabes por qué era una figura? Sí, porque es un gran rectángulo. ¡Qué padre! Y ahora la voy a convertir en una forma. Y ahora tenemos un cilindro. Entonces, voy a utilizar cuatro rectángulos. Cuatro rectángulos. Y voy a hacer, con cuatro rectángulos voy a hacer cuatro cilindros. Voy a poner el primero aquí, que viene siendo un cilindro. Ahora agarro mi segundo cilindro, mi tercer cilindro, y mi cuarto cilindro. Cuando ya tenemos eso, no pueden faltar las antenas de la mariposa. Entonces, hacemos un cuadrado, lo recortemos por el medio, le ponemos resistol en la parte de atrás, las enrollamos aquí las antenitas, y luego las pegamos. Y finalmente le ponemos unos ojitos a nuestra mariposa. Cuando terminemos eso, solamente falta recortarla, y ya vamos a tener una gran, bella mariposa. Bueno amigos, espero que hayas disfrutado de cómo hacer una mariposa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!